Bueno, soy Ricardo Sanz, jefe de cocina y, bueno, también propietario del grupo Kabuki. Y, bueno, nosotros empezamos nuestra andadura en España, en Madrid, concretamente, en el año 2000. Yo empecé a trabajar en la cocina japonesa en el año 1993, que aún recuerdo la primera vez que vi un plato de sashimi japonés con muchas clases de pescado crudo, que me quedé totalmente impactado y sorprendido, porque no estaba acostumbrado a tanta variedad y a tanta frescura. Y, bueno, hice amistad con un jefe de cocina japonés, con Masao Kikuchi, y él me ofreció, yo tenía un bar de tapas en Madrid, y él me ofreció la... Bueno, yo ya tenía 35 o 36 años, y en el bar de tapas, pues me había salido con los socios, ya no estaba muy bien la cosa. Y lo que era, por ejemplo, un punto para mí malo, que era tener que dejar mi cervecería, pues se convirtió en una puerta nueva, un trabajo nuevo, que fue la cocina japonesa. Que esto quiere decir que a cualquier edad puedes tener una oportunidad nueva y trabajar en algo que te guste y en algo que te dé un futuro, ¿no? Y, bueno, con la piedad es que vi un plato de pescados crudos, pues me quedé totalmente impactado, y de esa presentación, esa frescura, y sobre todo la delicadeza y lo sublime que es comer un pescado crudo. Y, bueno, de aquel momento me enamoré, entré a trabajar con este amigo, y, bueno, dentro del choque de culturas, de la rigidez de una enseñanza japonesa, que enseguida pasó de amigo prácticamente a rival, y fue muy duro enseñándome, pero, bueno, conseguí aprender toda aquella técnica, y así en el año 2000 empezó la andadura de Kabuki, y, bueno, ahí empezamos primero como un restaurante japonés muy clásico, que era lo que el cocinero japonés me había enseñado, porque los cocineros japoneses, y en general los artesanos japoneses, hacen todavía lo mismo, lo hacen perfecto, o sea, lo mejor, pero siempre igual, no se salen de lo que han aprendido, para ellos innovar o hacer algo nuevo, es como, digamos, romperles un pentium, y, pero bueno, yo empecé como un japonés, ya digo, lo que había aprendido, que es totalmente clásico, pero enseguida, pues, mi cultura gastronómica japonesa, mi española, y la cultura gastronómica no venía de todo el mundo, la cocina Nikkei, pues, poco a poco fuimos haciendo el estilo de cocina japocastiza, castiza significa madrileño, madrileño, bueno, japocastiza, japocañí, cañí es una palabra antigua que significa clásico de Madrid, y, bueno, también abierta a todas las cocinas del mundo, entre ellas también la mexicana, la peruana, por supuesto, y tanto grandísimos cocineros que hay por todo el mundo, porque al final la experiencia de un cocinero es un batiburrillo, de todo lo que has comido, de todo lo que has visto, y, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer rutas gastronómicas por todo el mundo, por Japón, por supuesto, varias veces, pero también por Perú, por México, que parecen dos cocinas asombrosas, también la cocina colombiana, brasileña, ecuatoriana, en fin, desde todo el mundo, también la francesa, la americana, la italiana, en fin, al final te haces tú un cóctel de estilos, lo mueves en tu cabeza, y, bueno, vas haciendo ya platos que te definan como cocinero, ¿no? Y, bueno, pues en la técnica del crudo japonesa, que a mí comer, no todos los pescados, pero la mayoría de ellos, para mí, cocinados están muy ricos, muy riquísimos, pero para mí, como es auténticamente sublime, es en crudo. Para mí, comer un pescado crudo es algo totalmente increíble, no, 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 yo creo que es algo sublime, no sé cómo definirlo en el paladar, pero no tiene absolutamente nada que ver con cocinado, es como toda la naturaleza, casi como si lo comiésemos en estado salvaje, y, bueno, para mí es algo extraordinario, y, bueno, pues hay multitud de pescados que se pueden hacer con esta técnica, ¿no? Estamos con los pescados blancos, de los cuales hay una grandísima variedad, hemos puesto en la presentación un sabonete, pero puede ser también... Ricardo, perdona por interrumpirte, ¿podrías hablar sobre los orígenes de este consumo de pescado crudo? Antes de entrar un poco en la materia, que creo que es muy interesante. Bueno, la técnica del sushi y el sashimi tampoco es tan antigua en Japón, se dan como unos cien o cientos años, porque antiguamente el pescado se conservaba poniéndole para la época de invierno y para las regiones del interior de Japón, el pescado se conservaba poniéndole encima arroz, arroz y fermentándolo, era como una especie de fermentados y parecidos a los escabeches nuestros, y luego, pues cuando bajaban al mercado de pescado, pues que intercambiaban el pescado por arroz, otro tipo de verduras, y bueno, así nació ya el comerlo crudo, pero el sushi no es una técnica japonesa que sea tan antiguo, tendrá 150 años, 200 años a lo sumo. Y ya te digo, bueno, entonces en el caso de los pescados blancos, pues que hay una gran variedad de pescados, yo te he puesto un sabonete, pero todos los países tienen sus pescados blancos, tenemos el salmonete, tenemos el vesubo, tenemos el dentón, tenemos el pargo, tenemos la urta, tenemos el rodaballo, tenemos el lenguado, tan típico también de Perú, tenemos el rodaballo, tenemos multitud de pescados, los últimos descubrimientos que hemos hecho, el perlorito, en fin, hay multitud de pescados blancos que se pueden hacer con la técnica del pescado, por supuesto, y luego están los pescados también azules, tenemos el atún, tenemos el perlimón, tenemos el hielo tai, lo jamachi, tenemos también sardinas, el boquerón, el chicharro, la caballa, bueno, en el caso del chicharro y la caballa, pues es otra técnica, es una técnica en vinagre, encurtiéndolo con vinagre de arroz, y bueno, hay multitud de pescados blancos, y luego también, pues otras variedades como puedan ser el calamar, el calamar también es una auténtica maravilla, y bueno, y la verdad es que es una grandísima variedad que te permite disfrutar tal como te lo da la naturaleza, y simplemente dándole unos cortes con el cuchillo, cuchillo perfectamente afinado, por supuesto, que ahí cuando un pescado crudo ya lo estás cortando, de alguna manera ya lo estás cocinando, eso es cocinar, cortar ya es cocinar, sacar el pescado del agua de su ambiente ya es cocinarlo, aunque no lo metas al fuego, y simplemente metiéndole el cuchillo pues no se consigues unos resultados auténticamente espectaculares para el paladar, el rey, para mí, el rey también de la técnica del sashimi, es el atún, un atún grande de más de 200 kilos, que entra por el estrecho de Gibaltar, y va a desovar, en el caso de Europa, va a desovar, entra por el estrecho de Gibaltar, y va a desovar en el mar Mediterráneo, va a desovar a los países árabes, va a desovar a Yugoslavia, va a desovar a Italia, a Francia, y en el caso de España, va a desovar a las Islas Baleares. Y bueno, primero se les pesca a la entrada, que es cuando viene el atún más pretórico, porque viene del agua muy fría, y el pescado para protegerse del frío tiene mucha más grasa, y entonces está el atún completamente en plenitud de grasa, y entra por el estrecho de Gibaltar, ahí ya se le pesca, con una técnica milenaria ya de antes de la época de los romanos, que es la almadraba, y los que pasan, pues llegan hasta las Islas Baleares, les soban, y allí los dejan desovar, y les cogen con la técnica de cerco, los llevan a piscinas naturales de mar, y ahí los tienen un tiempo alimentándolos con calamar, precisamente con calamar, sardinas, jureles, caballos, que es su alimentación, el animal coge grasa y luego llega al mercado con una frescura increíble. La flota pesquera española, por ejemplo, del atún, son solamente seis barcos, y la verdad es que cumple con un inspector a bordo siempre, cumple escrupulosamente con las normas de la Comunidad Económica Europea, y afortunadamente, pese a lo que pueda parecer, pues cada vez hay más atún y bueno, pues la verdad es que es un lujo y una suerte contar con este pescado que tenemos en España, que en España tiene una grandísima variedad de pescados, y entonces pues en la técnica del sashimi también está el pescado, o sea ya te digo, respecto a este tipo de pescado escudos, pero también hay otra técnica que también es japonesa, que es la técnica del pescado vivo, que la técnica del pescado vivo también es una técnica que, bueno, se le corta el pescado en vivo matándole el nervio del hueso de las pinas, se le mata el nervio y se le corta en vivo, y bueno, ya sé que no es como muy, parece como un poco desagradable, pero bueno, al fin y al cabo es así como se come en la naturaleza, ¿no? y entonces pues el pescado está vivo, entonces tú ahí ya pruebas la carne del pescado con el rigor mortis, que es un tipo de carne que es como que cruje, es muy crujiente en el paladar y es una textura muy interesante, pero bueno, al que tenga el estómago que no le guste este tipo de técnica, pues puede probar la técnica normal del sashimi, ¿no? Entonces el pescado, el pescado cudo, pues hay muchas formas de presentarlo, ¿no? Pues se puede presentar en su carcasa, cogiendo la carcasa del pescado y colocando las lonchas siempre cortadas a contrabetas, que por supuesto, para hacer un sashimi hay que tener un instrumental totalmente, exacto, perfectamente afilado, yo aquí os voy a enseñar un cuchillo, es un cuchillo japonés que conseguí en un congreso gastronómico que hicimos una ponencia en Tokio con Ferran Adrià y bueno, es de un artesano japonés, son cuchillos que solamente tienen filo por una cara, por la otra cara es liso, no se puede meter en una máquina para afilarlo, hay que afilarlo a piedra y bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla y siempre es muy importante para hacer tu sashimi que tener un cuchillo extraordinariamente afilado porque es muy importante que el corte sea limpio, el corte sea contra beta y que sea un corte muy limpio, mirad que maravilla, esto es un momento, los maestros que hacían las katanas de lucha japonesa cuando las prohibieron se pasaron a hacer los cuchillos de cocina y tiene absolutamente la misma técnica de las katanas y bueno, pues la verdad es que es otro corte, hay muchos cuchillos en el mercado, pero siempre es importante que ese día estén completamente afilados y bueno, la verdad esto se afila con piedra, es una auténtica gozada cuando lo tienes en perfecto estado, es una auténtica maravilla. Y bueno, hay muchas formas de presentar el pescado cortado, normalmente en el mismo plato hay una gran variedad de pescados, hasta 8 y 10 casas diferentes, en el cual el atún es el rey, ya te digo, el versugo, el sambonete, una hurta, un dentón, un pelimón como pescado azul, un calamar, una sardina, un chicharro en vinagre, también una vila, una gamba, una gamba roja, que es una gamba espectacular española que es del Mediterráneo, del Estrecho de Mesina, que es una fosa profunda que va hacia Italia y hay una gamba espectacular y grandísimos pescados como el armado, como que es un pescado que tiene una cáscara de marisco, una cáscara dura, pero es pescado, un pescado muy extraño y extraordinario también de sabor, porque tiene un punto de marisco, es como si un salmonete y un agamobis enligado, y bueno, pues en varias clases diferentes de pescados el mismo sashimi, y la verdad es que es algo totalmente espectacular, pero también hay otras técnicas de presentarlo, como puede ser la técnica de dom, por ejemplo, el tecadón, saquedón, el chirashi sushi, que es un bolso de una cama de arroz, de un arroz de sushi, ahí vas poniendo los diferentes tipos de pescados, también puedes poner unas verduras, y bueno, pues con tu huenquito de soja, pues la verdad es que es un auténtico disfrute. También tienes la técnica para prepararlo del tataki, ya sabéis que la técnica del tataki es un saco, que digamos es la tableta o el cuarto de pescado que tú sacas, sacas de un pescado para hacer el sashimi, un pescado, por ejemplo, en este caso del atún, en una sartén con un poquito de aceite, lo doras un poquito por cada cara, lo doras un poco por cada cara para sellarlo, y luego lo metes en agua con hielo para cortar en la cocción, y entonces lo secas bien con un paño, y luego haces ahí las lonchas, y ya este tataki de atún, esta técnica de tataki, pues tú ya le puedes poner los sabores que tú quieras ponerles en casa, yo lo he hecho con puré de manzana y aceitunas negras, lo he hecho también últimamente con unas huevas también de atún, huevas de atún, y unas almendras trostadas, imitando los atunes secos que cuelgan, los bonitos secos que cuelgan del techo en los colmados, en las tiendas de los pueblos del Mediterráneo, en fin, ahí ya cada uno le da el sabor que quiera, y es algo también totalmente espectacular. Luego también tiene la técnica de tataki con pescado blanco, que en vez de usar una sartén con aceite, lo que coges es una rejilla con un bol metálico, pones el cuarto de pescado blanco encima, ya te he dicho antes, versugo, salmonete, pargo, hurta, dentona, el que tú quieras, pones el cuarto, le pones una tela muy fina encima, y entonces le echas agua hirviendo por un lado, agua hirviendo, y luego agua helada. Le das la vuelta, otra vez el paño, y otra vez agua hirviendo, y agua helada. Con lo cual le haces un bordecito al pescado, como si hubiese cocinado, como si hubiese cocido un poquito, y el pescado está crudo por dentro, y también ha ido cortándole muy fino, también como está aquí, pues ya le puedes echar también la salsa que tú quieras, darle el sabor que tú quieras, pues si estás en México un mole, si estás en Perú un tiradito, en fin, con la técnica que tú quieras, una muselina, una lioli, como si estuvieras en España, en fin, hay muchas formas de darle el sabor que tú quieras personal, porque ahí ya tiene que influir mucho la imaginación que tú le quieras echar a los platos de cocina que tú hagas. También, ya te digo, sobre camas de arroz, también, por ejemplo, hay otro tipo de pescado azul, que es el chicharro o la caballa, pues la mejor técnica para presentarlo sería poner en una bandeja, echarle en el fondo de la bandeja un poquito de sal, de sal gorda, ponerle los lomos de chicharro o de la caballa encima, poner otro poquito de sal, dejarlo sobre tres cuartos de horas ahí sudando, como soltando el líquido, como deshidratándose el pescado, y luego a eso, haces una mezcla en un bol con mitad de vinagre de arroz y mitad de agua, y echas ahí esos lomos de caballo de chicharro, los limpias bien, los lavas bien de la sal, y los dejas ahí reposando otros tres cuartos de hora, máximo una hora, y entonces se queda el chicharro o la caballa con un leve, levísimo, porque el vinagre de arroz es muy suave, un leve, levísimo sabor a vinagre, que sería como uno boquerones en vinagre de Madrid, típicos españoles, pero también por dentro crudo, y bueno, también es algo espectacular, como veis que pueden ver, está en la foto, también es algo totalmente espectacular para comer, ¿no? O luego otro pescado que es una auténtica delicia es el calamar, el calamar bien cortado, bien limpio con la técnica japonesa, la verdad es que es un disfrute enorme, hay zonas evidentemente que son para freír o cocinar, para hacer un guiso con arroz o con patatas, pero hay otras zonas que sabiéndolas bien dándole al corte, porque en principio el calamar parece que es un pescado muy duro, pero si sabes por dónde cortar y la zona es que hay que quitarle, cuando ya lo dejas el centro, el cogollo, el cogollo pues es bien cortado, sabiendo bien la técnica, hay muchos tutoriales en YouTube para cortar el calamar, pues la verdad es que queda muy tierno y es algo, me recuerda al regaliz, la textura me recuerda mucho al regaliz, el calamar debe ser de un tamaño más o menos de kilo y medio, que sale demasiado pequeño y ya enorme tampoco, y la verdad es que es una auténtica delicia, fue también un gran descubrimiento, ahí por ejemplo pues lo pongo en su zucuri, en carpaccio, lo pongo por ejemplo con la técnica española del empanado, con harina frita de tempura y con pan tostado y aceite de oliva, sal y soja, lo cual hace una especie de bocadillo de calamar de fritos, pero estando el calamar en crudo, siempre tenemos que jugar con la memoria, con nuestros platos, con recuerdos y sabores que nos recuerden a la infancia, y bueno ahí tenemos que jugar con lo que hagamos en casa, luego otro pescado espectacular es la sardina, la sardina que es un pescado que cuando tú lo fríes o lo pones al carbón a la parrilla, que es lo más clásico, unas sardinas a la parrilla, al espeto, como en la zona del Mediterráneo andaluz, de la zona de Málaga, que clavados en un palo los hacen a la brasa, y ese sabor y ese olor tan fuerte que tiene la sardina, pues cuando la comes en crudo, una sardina perfecta en sazón, una sardina pequeña, totalmente prieta, del mar frío, en crudo contiene toda esa grasa y es un bocado de una absoluta delicadeza, y la verdad es que también fue un descubrimiento cuando vimos cómo estaba cruda, y no lo imaginamos, porque ya digo que el chacalro tiene un sabor potentísimo, y es capaz de echarte de la casa el olor que deja en toda la casa, pero en cambio cuando lo comes cruda es una auténtica delicadeza, y bueno, en este caso, pues la acompañamos de unas migas panchegas, que es muy típico en las zonas de caza españolas, pues al desayunar migas con sardinas, o la acompañamos de un lardo, de un tocino italiano, levemente fundido por encima, para darle esa textura de sardina, cerdo, digamos ese sabor mar-tierra, y bueno, siempre respetando la delicadeza y la grandiosidad de un producto en crudo, que ya digo que para mí es algo completamente sublime, hay un montón de pescados que se pueden preparar con estas técnicas, y la verdad es que es un disfrute, yo recomiendo a todo el mundo, los que son forojos ya lo somos, ya estamos enganchados de por vida, pero también los que no lo hayan probado nunca, que lo hagan sin miedo, porque se están perdiendo algo absolutamente espectacular. La verdad es que para mí fue un descubrimiento, me cambió mi vida, ver la técnica del crudo, y la verdad es que es algo que agradezco al maestro este japonés que me enseñó, y luego agradezco también a todos los cocineros, todas las técnicas, todos los viajes que he hecho, todos que me han formado este mezclado en la cabeza, que defina la cocina kawuki, y bueno, la verdad es que siempre que cocinemos en casa tenemos que dar un punto especial, un punto que nos recuerda a nuestra memoria, a los sabores de nuestra infancia. Pues he dejado también para el final el atún, el atún es un producto extraordinario, el atún de Bluefin es un atún que entra por el estrecho de Gibraltar, la de Soba, ya lo he dicho antes, y son atunes muy grandes, pueden llegar a pesar hasta 500 kilos, y es un atún que cuando entra el petórico en el mes, junio, mayo, junio, entra por el estrecho de Soba, luego agosto, septiembre, salen, ya bueno, claro, al ver de Soba ya han perdido toda la textura, toda la prestancia de la carne, pero bueno, a lo mejor es a la entrada, y bueno, pues son atunes que el mismo atún es prácticamente como una vaca, hay un montón de piezas con sabores completamente diferentes, el lomo, la parte del lomo que está pegando a la espina, en japonés sería Akami, es la parte del lomo, la de dentro de la espina, que es muy roja, muy roja, la parte del mismo lomo, pero pegada a la piel, que tiene como una capa de grasa de este tamaño, depende también del tamaño del peso del atún, pero como de grasa que usa el animal para protegerse del frío, y es que se llama Chu Toro, en japonés, que también es algo completamente exquisito, porque tiene una parte del lomo rojo y también otra parte de grasa, lo cual es una mezcla de los dos sabores que en el paladero de la boca es algo completamente exquisito, y luego la parte de la ventresca del atún, que es la parte del vientre, que es la parte que tiene el atún para protegerse las tripas, para proteger todos sus órganos, es una, puede ser muy gorda, y la verdad es que para mí la parte del bocado es exquisito, como anécdota, como anécdota, las orcas que se comen los atunes, lo que se comen es la tripa, le pegan el bocado a la tripa y el resto del atún lo dejan, y a las orcas es el bocado que más les gusta, la parte más cercana es un triángulo que va desde la aleta hasta el ombligo, por el medio, son dos triángulos, por un lado y por el otro, la parte que está más pegada a la parte, digamos, del culo de ellos, que es por donde sueltan, pues es una parte que tiene menos grasa, la parte del medio ya va teniendo un poquito más grasa, y la parte de debajo del cuello de la parpatana es la parte que más grasa tiene, y bueno, va también de menos a más grasa, con lo cual puedes hacer un abanico de sabores de atún en sashimi, luego hay otras partes para cocinar, por supuesto, en la cabeza, en muchos sitios, pero esta parte de paracrudo, haces de menos grasa a más grasa, o mejor, de menos a más, te haces un abanico de piezas de atún diferentes, y ya digo que de menos grasa a más grasa, pues vas probando como un atún puede ser perfectamente como una vaca o un cerdo, con multitud de partes diferentes, con distintos sabores, aunque estén muy cercanas unas de otras, y la verdad es que es una auténtica delicia, para mí el atún es el rey, el rey del sashimi, el rey del sushi, y bueno, para mí una ventresca atún, que la palabra japonesa sería toro, toro en la parte del medio, y o toro, que es la parte hacia el cuello que tiene todavía más grasa, para mí es el bocado más exquisito que puede probar un ser humano, para mí no hay nada más rico, casi toda la naturaleza, simplemente sabiendo usar un cuchillo, sabiéndolo cortar y presentarlo en un plato, y para mí la verdad es que no hay nada más rico en el mundo, me da igual quien cocine, lo mejor es cocinar del mundo, que sí, que poniéndole el fuego estará bueno, pero así en crudo es espectacular, es ver a Dios en la tierra. Sé que ya has mencionado, Ricardo, toda esta parte, pero creo que no la hemos enseñado, si quieres comentarla con la foto, empezamos por aquí, si te parece. Bueno, el tecadón ya he dicho que es sobre una cama de arroz, de arroz de sushi, pones unas lanchas de atún, como digo, lo puedes poner de varios tipos de atún, de varios cortes de atún, de menos grasa, más grasa, pones una cama de arroz, pones encima de atún, de alga seca, la alga nori, que es para hacer el sushi, cortas unas lanchas con unas tijeras, unas lanchas muy finas, las echas por encima, con un poquito de wasabi y un poquito de soja, pues la verdad es que te comes un plato contundente, que prácticamente, por ejemplo, con una sopa de humo suímono, que es una sopa de pescado, o una sopa de miso, y este plato, pues casi prácticamente es un menú que puede satisfacer al más exigente de los paladares. El saquedón es lo mismo, es como un arroz, que bueno, ya puedes poner el arroz, ya lo puedes a mojo saltear con alguna verdura, o un arroz frito, también puedes hacerlo, puedes poner algo de verdura y luego puedes poner un atún, pues si quieres a la plancha, o el atún en crudo, y la verdad es que es otro tipo de... Estos son casi como platos combinados a la japonesa, que casi es un plato excesivo de comida, ya digo, acompañado de una sopa, pues prácticamente has comido. Vale, genial Ricardo, pues... Si pasas el siguiente, el Shirashi sushi... Ah, perdona, te voy a compartir... La siguiente foto... Sí, un segundo. Vale, ya estoy. ¿Ves? Este es un Shirashi sushi, que este sería un sashimi, con algunas verduritas también, un sashimi y con diferentes pescados, no sé, atún, salmón, pescado blanco, calamar, puedes poner una gamba, puedes poner una gira, puedes poner muchas cosas, un poquito de lixo, huevas de salmón, puedes poner una gran variedad, o sea, una camarón, pues ya te digo, un cuenco de soja, pues también te sirve con un menú muy completo. Esto, bueno, en América se llama pocket también, y bueno, hay una gran variedad y te permite prácticamente hacer una comida con un plato único, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este plato y un poque que viene de origen hawaiano, o eso dicen? Bueno, pues esto digamos que sería con... No, la diferencia es que este es el origen del plato hawaiano. Este es el origen, ¿no? Entonces, pues nada, la diferencia es que es arroz con diferentes clases de pescado y bueno, ya te digo que te hace de menú completo, ¿sabes? De menú no... Este es el origen del pocket. Qué bueno. Genial, Ricardo, pues muchísimas gracias por esta super clase magistral y vamos a empezar con las preguntas. Como ya he comentado antes, podéis escribir en la parte del chat. Vale. Primeras preguntas. Patricio pregunta ¿qué pescado se utilizan bien para preparar maquis o sushi? Maquis o sushi? Pues lo mismo, prácticamente lo mismo que he dicho para Sashimi, pues lo más característico es el atún, también el salmón, que cada vez también está más utilizado en Japón, antes no se utilizaba apenas, pero ya cada vez se utiliza más, sobre todo lo que es el salmón salvaje, pero bueno, también el salmón de pidefactoría y todo tipo de pescado. Puedes usarlo con el sushi, con el arroz, ¿sabes? Ya te digo, todos los pescados blancos, mariscos, bueno, y también algún pescado cocido como puede ser el pulpo. La verdad es que aquí con el arroz te admite todo y bueno, también es muy importante que le echemos imaginación y que hagamos nuestros propios platos y nuestros propios sabores, ¿no? Claudia nos pregunta que si el Sashimi viene de China o de Corea. Dice que, comenta que cree que los japoneses cuando lo adoptaron lo perfeccionaron. Bueno, yo tenía entendido que era una técnica japonesa, pero claro, en la zona de Japón pues está también muy influenciado entre todos ellos por la parte de China, por la parte de Corea, que está todo como muy cerca y efectivamente puede haber habido influencias mucho más antiguas. La cocina china está muy presente en Japón porque también Japón, como sabéis, invadió China y también cogió técnicas de allí. En fin, está todo como aquí la cocina europea y también está en América la cocina americana, sudamericana y americana. Todas las influencias están muy mezcladas. Por ejemplo, en Perú está la cocina precolombina, la cocina colombina española, la cocina china, la cocina japonesa y ahí hay una mezcla y igual en todos los sitios y bueno, puede haber habido influencias. Evidentemente, es que como nunca partimos del cero, siempre partimos de todo lo que se ha ido aprendiendo desde el principio de los tiempos, ¿no? Excepto de cuando éramos carroñeros, claro. A Claudia le gustaría saber si en tu restaurante utilizas la técnica del, perdona si la pronuncio mal porque no la conozco, y que gime. Sí, la técnica del pescado vivo, sí, alguna vez lo hemos usado pero casi como en, casi como, como, o sea, como muy pocas veces porque ya sabes que con el pescado vivo, pues bueno, siempre puede haber susceptibilidades, no todo el mundo lo admite y eso es bajo pedido, que alguien te lo pida, pero en realidad no le gusta usarlo mucho porque ya digo que, carácter, pues también con asociaciones animalistas, y con todos los problemas que hay lo mejor es hacer las cosas como está aceptado, ¿no? Pero sí que si alguien nos lo encarga lo podemos hacer, ¿no? Nos preguntan que si la manzana con la oliva valen para cualquier tipo de pescados, en crudo o solo en atún. Bueno, el puré de manzana y el tapenade de oliva que es una salsa española de oliva negra con aceite de oliva y un puré de manzana sin azúcar que tiene esa acidez, pues bueno, son sabores que, pues son dos salsas diferentes, la manzana cocida con licor de arroz y luego molida y la aceituna negra mezclada con aceite de oliva y también licada, pues bueno, son sabores muy mediterráneos y que yo creo que le puede ir incluso a una carne también, ¿no? Un roast beef, tú le pones un puré de manzana sin azúcar, ácido y una aceituna negra con aceite de oliva y vamos, le va a ir genial, ¿no? Ya he dicho antes que aquí hay que echar la imaginación y puedo ir con cualquier cosa, ¿no? Carlos, le gustaría saber qué es para ti un pescado blanco y oscuro y cómo son sus diferentes cocciones. Un pescado blanco, pescado blanco es una, el pescado blanco es lo que aquí llamamos en España es una mucha variedad de pescado, ya he dicho unas cuantas, hay muchísimas, besugo, salmonete, dentón, hurta, pargo, dorada, rodaballo, lenguado, bueno, igual que en todo el mundo, entonces, hay muchas diferentes formas de prepararlo, ¿no? Puede ser, ya hemos dicho, puede ser en sashimi, en crudo, puede ser también en tataki con agua hirviendo y cociéndolo un poquito, puede ser pescado cocido, puede ser pescado al vapor, cocina al vapor, al vapor de licor de arroz también, puede ser al horno, las técnicas al horno, puede ser un pescado a la plancha, puede ser pescado, pescado rebozado, ¿no? Las pavillas de bacalao rebozadas, la romana que es rebozada con harina y huevo, en fin, hay muchas formas de prepararlo, todas las conocemos, en el caso de Perú, pues en ceviche, en fin, hay muchas formas de prepararlo y todas exquisitas, ¿no? Lalo nos comenta que le gustaría empezar a cocinar con marisco, pero en la ciudad en la que vive no hay costa, no hay playa, no hay puerto y que por lo tanto es muy, muy caro. ¿Con qué peces le recomendarías empezar para que no se encarezca tanto la compra de marisco o algún tipo de pescado? ¿Te ha dicho en qué ciudad vive? No, sé que vive, porque conozco quién es, sé que es de México, pero no sé qué ciudad, no me acuerdo exactamente. Claro, es que yo he estado en mercados del interior y casi todo el pescado que se usa es pescado congelado y la verdad es que pescado congelado para hacerlo crudo pues es más complicado porque ya no tiene esa delicadeza de, ya digo, del pescado recién pescado, ¿no? Entonces es mucho más complicado, ¿no? Es de Monterrey, me acaba de decir. Sí, pues con pescado congelado hombre, es más complicado hacer la técnica de crudo, ¿no? Ahí ya tienes que ir más a técnicas de cocinado, de vapor, de parrilla, de horno, de cocido con tipo guiso con patatas que crudo, ¿no? Porque es que el pescado congelado no tiene ya ese punto que tiene que tener el pescado crudo, ¿no? Vivo. Totalmente. Marina nos pregunta cuál es la diferencia entre salmonete de roca y de fango, sobre todo en cuanto a textura y a sabor. Bueno, el pescado, el pescado de salmonete roca tiene un sabor un poco más intenso y el pescado de fango tiene un poco menos de sabor pero bueno, son muy similares y los dos auténticamente exquisitos. ¿Cuál sería mejor para el sashimi? Cualquiera de los dos, la diferencia va a ser mínima y va a ser muy diferente distinguirlo. Si quieres elegir que sea de roca pero siempre intentando que sea un salmonete lo más grande posible. Nosotros hemos llegado a usar salmonetes hasta de 750 gramos casi de kilo y esos son los más ricos porque ya cuando son muy pequeñitos ya es muy difícil cortarlos para el sashimi y casi mejor comerlos rebozados y fritos. Jesús Francisco nos hace una pregunta totalmente fuera de la temática de hoy pero creo que es interesante que la respondas. Nos pregunta que nos dice que hay muchos restaurantes de sushi de comida japonesa pero ¿cuál es la diferencia para que un restaurante obtenga japonés o de sushi obtenga tres o cuatro estrellas Michelin? ¿Cómo influye positiva o negativamente el chef en este resultado y qué hace diferente la comida de sushi? Nos pregunta. Bueno, para mí un restaurante bueno, al final que una estrellas de Michelin es un que es un alardón o un premio que te dan o una distinción pero bueno al final para el que tenemos que trabajar es para el cliente que el cliente entre en tu restaurante y se encuentre como en su casa lo primero es quitarle problemas no creárselos y que todo sea una experiencia hay algo en el ambiente en un restaurante en un sitio al que vamos no sabes si es la comida la bebida el ambiente el aire las sensaciones que te hacen sentirte cómodo y al final un restaurante con un alardón que sea puede ser Michelin o cualquier otro o sin galardón al final el galardón te dan los clientes yendo a tu restaurante y llenándolo pues primero tiene que ser un sitio acogedor tiene que ser un sitio en el cual te encuentres bien que te encuentres como en tu casa que el trato sea excelente como a los sitios que nos gusta ir a todos que luego te sientes en la mesa que te mimen que te cuiden que te ofrezcan un vaso de agua si tienes sed que te pongan un buen vino que haya una gran carta de vinos con una cristalería adecuada con unas copas adecuadas que te permiten disfrutar y si es posible pues probar vinos que no sean tan fáciles de conseguir en otros sitios que tenga un sumille con experiencia luego que la comida es por supuesto el pescado para sashimi y para sushi tiene que ser absolutamente fresquísimo o sea tiene que ser del día totalmente si no no vale para esto y ahí está la diferencia con otras técnicas de preparación cocinaras pescado tiene que ser del día y que sea pescado vivo fresco restaurante una gran variedad casa de pescado perfectamente cortados perfectamente presentados y bueno y ya digo todo esto hace una mezcla de pues siempre la gente amable la gente contenta es muy importante también en un restaurante que el personal esté bien tratado se nota mucho cuando un personal en un restaurante en una empresa están bien tratados porque transmiten simpatía transmiten espontaneidad transmiten cariño al cliente es una mezcla de un montón de cosas no se ve muy bien como no como es pero es un montón de cosas que hacen que la experiencia sea espectacular desde que entras hasta que sales y que se te pase muy rápido el tiempo en un suspiro cuatro horas y te pase un suspiro y cuando te vuelvas digas aquí tengo que volver en cuanto puedas eso yo creo que es que tiene que pasar a un restaurante y bueno pero no solamente suya simi sino de cualquier tipo de restaurante y lo que parece es difícil pero fácil de conseguir bueno no sé si es fácil o difícil es lo que hay que intentar ¿no? Foco sí entendido Nuria nos pregunta si es necesario congelar el pescado para sashimi o para sushi bueno teóricamente sí que hay que congelarlo congelarlo por el anisakis yo recomiendo que si tienes algún tipo de aprehensión lo congeles hay pescados que cuesta trabajo pescados que le viene muy bien el congelado como por ejemplo el calamar el pulpo pues rompe fibra y le viene muy bien pero hay otros pescados muy delicados pues como el samonete o un besugo que cuesta más trabajo congelarlos bueno ahí ya depende de cada persona pero si se va a quedar más tranquilo con la congelación pues pues mejor mucho mejor que lo congele y así no hay ningún problema Moisés nos pregunta que si los pescados de roca son una buena opción para trabajar en sashimi o son en la técnica de tempura no es una buena opción para trabajar en sashimi pero de un tamaño adecuado que te permita sacar unos buenos lomos pero por supuesto que es una buenísima opción para sashimi el pescado de roca tiene un sabor especial ¿qué te parece el no sé si lo pronuncio bien Magi 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 no sé M-A-H-I pues no sé lo mismo que es no sé si me pierdo algo pero no sé lo mismo que es no sabría decirte pues Ortega si puedes matizar en un comentario por abajo lo vuelvo a preguntar Armando nos pregunta ¿en qué orden se deben probar los pescados crudos en un plato de sashimi? ¿en función de su sabor fuerte o graso? sí siempre yo pienso que siempre hay que empezar de menos y siempre de sabores a más yo creo que es mejor empezar por los sabores más delicados como puede ser una vieira una gamba dulce una gamba roja una langosta una langosta menorquina una cigala empiezas por el pescado mucho más delicado luego te pasas a pescar calamar la sardina el chicharrón el vinagre son sabores delicados luego ya te pasas al pescado blanco al besugo luego hay un pescado un poco más azul por ejemplo el jamachi el pet limón y luego ya sigues con el atún y ya con el atún empiezas de menos grasa a más grasa ¿no? a camichu toro toro acabar al final la explosión de sabores con el toro con lo que más grasa tiene la verdad es que esto puede satisfacer al más exigente de los paladares Esteban nos comenta que ha escuchado que para hacer la técnica de pescado crudo algunos cocineros le aplican cortes pequeños para hacer la pieza más tierna ¿podrías explicarle cómo se realiza esto? Bueno los cortes pequeñitos más bien por ejemplo se usa mucho el calamar el calamar tiene la piel de fuera del calamar hacia adentro más tierna pero hacia afuera es un poquito más fuerte y se le pegan unos cortecitos así en diagonal y bueno rompes un poquito la fibra y está ya mucho más tierno en el pescado blanco muy tierno pues no hace falta exactamente darle cortelito ya tú cuando cortas el sashimi lo cortas con el grosor adecuado para que luego ni muy gordo ni muy fino para que luego en la boca sea el sabor perfecto y bueno ahí no hace falta darle ya esos cortes quizás sea más para un tipo de más duro como el calamar pero vamos el corte se lo da ya en sí a cortar la loncha de un grosor determinado para comer todo ya le estás cortando la fibra a esteban también le gustaría saber que cómo se puede comprobar el tema de anisakis bueno eso es una cosa que se ve son unos gusanillos que se ve que no todos los pescados no tienen yo no sé en el caribe cómo cómo está el tema y parece que a lo mejor pero aquí en europa es más bien en el mar del norte es un anisakis en el gran sol en la zona del norte del mar del norte del norte de Europa y bueno ahí hay más anisakis y bueno yo creo que se ve pero por ejemplo en el Mediterráneo apenas hay incidencia muy poca y bueno se ve se ve normalmente para verlo habría que tener una luz muy potente una luz muy potente ver la parte de la tripa y ver si hay si hay unos agujeritos que se han metido dentro pero tampoco es tan normal que haya a patricio le gustaría saber si es cierto que los noruegos introdujeron el pescado crudo a Japón y ellos los perfeccionaron eso ya no no me suena nunca lo he oído lo desconozco pero ya digo que puede ser ¿no? el principio de los tiempos fue muy grande vale sí que puede haber muchas teorías diferentes puede haber muchas teorías y también dicen que los vikingos descubren en América antes que que los españoles bueno puede haber pasado de todo ¿no? vale siguiente pregunta Armando le gustaría saber si se puede utilizar los pescados de río como trucha róbalo mojarra para comer en crudo o o hacer algún sasín pues la verdad es que no yo nunca los he usado y y la verdad es que yo no soy muy partidario yo por ejemplo en un río como el Amazonas es posible que haya pescados de agua dulce que también tiene un punto también de la desembocadura que el agua del mar entra muy muy adentro pues también tenga un punto más salino seguramente creo que está el peixe que es un pescado que está muy rico pero pero en general el pescado de agua dulce yo no lo veo tan adecuado para para mí para mí es mejor el pescado de mar ¿no? en España nunca he usado un lucio una tenca o una trucha para acudo ¿no? no lo veo Moisés le gustaría saber cuál es el proceso adecuado para ahumar un pescado y cuáles son los recomendados para ahumar un pescado el proceso sería una una lasca de madera de ahumar se enciende entonces en una bandeja metálica con una rejilla se pone el lomo del pescado se mete la lasca de madera prendida adentro soltando humo tapas todo con papel film y lo dejas ahí ese humo pues no demasiado tiempo a lo mejor con media hora vale y ya coger pescados el sabor a humo pero no hace falta tampoco demasiado tiempo ¿no? Cambiando un poco de tema a Esteban le gustaría saber cómo se afila un cuchillo con un filo de una sola cara pues se afila con la piedra se va se va afilando por una cara y al final pero voy a buscar una piedra a ver si se ve ok mientras que Ricardo va a buscar la piedra en breves minutos daré acceso a que podáis preguntar como he comentado antes en directo a preguntas a Ricardo Sanz entonces para ello tenéis que levantar la mano solamente ve una persona con la mano levantada si levantáis la mano nueve personas más doy acceso a estas diez personas para que puedan preguntar en directo adelante Ricardo ya veis una piedra es una piedra suave jabonosa para afilar tenemos aquí la piedra teníamos el cuchillo por la cara del filo y íbamos pasando así y dándole con este dedo presionamos el cuchillo y aquí es donde estamos afilando y luego por la otra cara en liso le quitaríamos la rebaba aquí damos una inclinación de 45 grados más o menos y aquí por la otra cara que no tiene filo el liso para quitar la rebaba y al final poquito a poco consigo este cuchillo corte que bueno nunca se consigue afilarlo perfecto 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 ya sabes que un afilador nace no se hace pero bueno hay que hay que dejarlo lo más afilado posible para que se asime y sea perfecto sea perfecto es que se nota mucho cuando un cuchillo está muy afilado el corte es diferente es otra cosa ¿tú dónde estás Ricardo? ¿naciste afilador o te hiciste? y creo que que me estoy haciendo no nací sabes del todo sabes que hay gente especial que te afila una navaja con lo que sea y hay otra gente pero vamos le he afilado muchísimo muchísimos cuchillos consigo que corten pero siempre me da la impresión de que lo podría hacer mejor ¿no? vale seguimos con las preguntas a Patricia le gustaría saber cómo puede preparar un buen ceviche quiere saber si tú lo has preparado alguna vez estoy casi seguro de que sí y qué tipo de pescado le recomiendas para preparar el ceviche bueno los ceviches eso lo hace con pescados tipo corvina la verdad es que le vale cualquier pescado porque en principio el ceviche se puede hacer en un barco según sacas el pescado ya lo cortas y lo haces y bueno la verdad es que yo no soy un gran especialista en ceviche es una técnica peruana pero bueno si ya sabéis que echándole lima echándole limón echándole un poquito de caldito echándole unas cebolletas echándole bueno unas cosillas ahí dejándolo macerar un poquito la verdad es que se hace una cosa muy rica ¿no? muy interesante ¿no? el ceviche es una técnica también pues para conservar pescados pero bueno he hecho en el momento en el momento justo con la cantidad justa de lima de limón pues ya consigue un resultado muy bueno ¿no? Ricardo sería capaz sería posible aplicar o usar el ajinomoto en pescados el ajinomoto al parecer es una especie japonesa si ajinomoto es como una especie de bicarbonato que potencia los sabores la verdad es que yo no soy muy partidario de usarlo ¿no? no sé es como echarle un poquito de química al sabor para que potenciarlo yo prefiero no usarlo ¿sabes? pero bueno la verdad es que da un sabor rico y no pasa si se puede usar pero yo no soy muy partidario ¿no? prefiero el sabor natural de las cosas Alexis le gustaría saber qué opinas sobre algunas técnicas para trabajar el abulón el caracol y el pepino de mar bueno ya ahí hay que cocer ¿no? el abalón el abalón se cuece con licor de arroz y hay que cocerlo bien cocido porque así es bastante incomestible y luego la verdad es que bien limpio y cortado en rodajas pues está muy bueno y el pepino de mar hay dos partes la de dentro que es la espardeña bueno hay que se puede quitándole la piel que la recubre se puede comer cruda pero luego la parte de la cáscara la cáscara se puede cocer se hace una especie de callos como los callos de cerdo la madrileña perdón de cerdo de vaca y bueno pues tiene también esa textura de callos pero de mar también están espectaculares bueno la verdad es que hay varias técnicas para hacerlo pero bueno es un poquito diferente pero bueno también hay que saberlo te opinas sobre el pez mantequilla todos hemos escuchado cosas maravillosas y notas maravillosas ¿cuál es tu opinión? el pez mantequilla es un pescado es un pez más tiene ese sabor a mantequilla y también es para comerte una pieza tampoco tienes que hincharte ni nada simplemente una pieza yo lo puse de moda el año 2001 con un poquito de trufa es un plato emblemático pero es para comerte una pieza tampoco tiene que hincharte a pre-mantequilla y hay otros pescados por supuesto mucho más nobles pero la verdad es que tiene un sabor muy rico que engancha y es muy interesante genial y última pregunta ¿se puede ahumar pescados con hierbas tipo romero o tomillo? ¿se puede? ahumar pescados por supuesto pues echas una tomillo orégano ese sabor a monte por supuesto que es un poquito de humo o sea vamos genial la imaginación al poder vale voy a dar acceso a voy a hacerte la última pregunta pero mientras tanto voy a dar acceso a los privilegiados que van a poder preguntarte en directo gracias por los privilegiados ellos o tú yo soy privilegiado de poder hablar con ellos mientras tanto te hago la última pregunta y es ¿has tenido la oportunidad de trabajar con el pez globo? si es así ¿podrías describir un poco el proceso y la técnica? no nunca lo he trabajado lo he imitado he imitado el sabor de pez globo con con la con la secho un botón que es una flor eléctrica que es que es originaria de Brasil y Perú y como lo que tiene el pescado el pez globo el fugu cuando lo comes cuando está perfectamente cortado sin riesgo el riesgo es que te quedes paralizado entero y te mueras pero cuando está perfectamente cortado lo que tiene es que te deja la boca un poquito dormida que te da como un poquito de calambre y eso es limitado con la flor eléctrica la flor eléctrica tiene la inversación del fugu del pez globo que te deja la boca dormida que es como morder una pila como chupar una pila y te deja la boca un poco dormida te da un poquito de cosquilleo y te da exactamente la misma sensación y lo pongo cualquier tipo de pescado con las echo a un botón la flor y que ya digo que es de Perú y Brasil y bueno ahí imito el sabor del pez globo pero yo el pez globo prefiero no usarlo no quiero trabajar con una ambulancia en la puerta del restaurante genial vamos a dar acceso a el primero va a ser Iván mientras tanto simplemente recordaros que voy a dar acceso a 7 personas más así que levantar la mano te voy a dar acceso Iván para que actives el micro ¿me oyes? sí perfectamente hola ¿qué tal? pues nada vamos a esperar que vuelva Ricardo y todo tuyo gracias ¿qué tal por México? ¿cuándo? ¿qué tal por México? todo excelente muy bien gracias ¿has cocinado hoy? sí ¿qué has hecho? pues en el desayuno básicamente he andado un poco ocupado pero ahí un poco Ricardo ¿estás por aquí? sí estoy estoy vale Iván todo tuyo ok hola Ricardo muchísimo gusto un placer conocerla igualmente bien bien no pues primeramente agradecerle el conocimiento que nos compartió el día de hoy y también felicitarle por todos sus logros este es muy enriquecedor todas las pláticas que nos dan y en especial esta fue de muchos temas que tal vez en el pescado en crudo no conocí y pues muchas muchas y me fondo mucha ayuda entonces agradezco gracias a vosotros por estar ahí bueno la verdad que es una alegría un lujo tengo una pregunta este de de acerca de bueno de lo la combinación que que como logra esos esos este sabores o como dar en el punto de sal en algún pescado crudo o si ya no es necesario por lo mismo de de que está en el mar y todo eso entonces como como sabe usted el sabor cuando cuando dices el punto de sal el punto de sal el punto de sal es la soja la soja sabes que se que se que se cura con sal y la soja tiene un punto muy salado y por eso no hace falta echarle sal porque es la soja entonces simplemente mojando un poquito de pescado pero un poquito no no metiendo la loncha de pescado entera en la soja no porque son muy fuertes una gotita de soja ya te da ese punto salino y no necesita echarle más sal perfecto hay soja de muchas hay soja de muchas calidades sojas antiguas sojas curadas en muchos años hay diferentes tipos de soja pero ya te digo es un poquito es un poquito y eso ya te da el punto salino muchísimas gracias muy amable ya sabes cuando vengas a Madrid ya sabes dónde estamos perfecto claro que sí muchas gracias que Dios lo bendiga gracias Iván Roberto te voy a dar acceso para que actives la cámara y el micro sí ya muchas gracias gracias chefs qué tal mucho gusto conocerlo qué tal cómo estamos muy bien gracias a Dios tenemos la fortuna de vivir en los cabos en los cabos sí hay qué lujazo macho ahí hay buena atuna en Ensenada tenemos excelentes atunes dorados marlin y es un paraíso de la pesca salimos a pescar y en cuanto lo sacamos ahí mismo tengo muchísimas más ganas de ir allí sí bienvenido cuando guste por acá nos vemos con mucho gusto la verdad está muy bonito cuenta el desierto con el mar sí sí lo sé lo sé y he visto muchos documentales es un paraíso natural y la verdad que siempre es un destino que tengo en la cabeza y tengo unas ganas locas de ir ¿no? cuando hay los cabos ahí la naturaleza el mar es un mar espectacular ahí van a las ballenas van a ir a descansar la verdad es que es un paraíso que me encantaría visitar porque bueno tiene que ser un lujo ¿no? cuando guste bienvenido acá acá lo esperamos y acá tenemos un recorrido una aprovechando toda su experiencia y conocimiento ¿qué sugerencia recomendación o cómo me consideraría maridar un buen sashimi acá por lo se usa mucho obviamente el atún prestecito y el dorado son de las dos especies que más me gustan yo hago una preparación con salsa con soya que es la soja y algo de aceite de oliva y algo de aceite de ajonjolí queda algo fenomenal pero ¿qué consejo me daría? bueno pues tiene multitud de variedades a lo mejor puedes puedes maridar la técnica del sashimi con la cocina clásica mexicana yo por ejemplo tengo un maqui con huilacoche tengo un maqui con huilacoche que a mí la quesadilla de huilacoche le parece un plato absolutamente extraordinario de máximo nivel mundial y a lo mejor puedes hacer poner una salsa de huilacoche y poner las lonchas de pescado de atún y echarle un poquito de huilacoche de salsa de huilacoche por encima con un poquito de aceite de oliva y un poquito de soja o puedes hacer una salsa con un mole un mole bueno vuestro que es una maravillosa salsa que a mí cuando voy a un mercado de EFE y veo puesto las señoras con los moles yo me quedo con la boca abierta y a lo mejor puedes hacer y puedes siempre respetando el pescado siempre que sea el pescado el sabor del pescado lo que destaque que es la delicadeza del pescado pero le puedes echar unas gotas de una salsa de mole de un mole poblano bueno de una salsa de mole buena que vas a dar vas a hacer un plato mexicano pero siempre te vas a ver a ese atún a ese dorado y bueno dándole no napar no no cubrirlo con salsa tienes que ver el pescado cuando está como ese pescado vuestro de los cabos fresco vivo que está restellante eso hay que molestarlo lo menos posible entonces le puedes echar unas gotas de mole con una gota de aceite y de oliva y un pelín de soja para dar un punto de sal joder y es una buena cerveza fría ¿no? y ahí se nos puede ir la cabeza ¿no? y con el calorcito que hace aquí espectacular siempre dale toques dale toques de cocina tradicional mexicana pero siempre como muy mínimos que te recuerden el paladar pero que no moleste al pescado excelente la verdad un consejo bastante interesante me abrió ahora si me hizo pensar mucho en el tema de la cocina claro puedes jugar puedes jugar con los sabores de la infancia por ejemplo por ejemplo sabes que el gunkanmaki que es el alga así con la bola de arroz el gunkanmaki ¿no? pues a lo mejor lo puedes llenar dentro de escamoles oh sí excelente y comerte unos escamoles con alga y arroz ¿no? un sushi de escamoles por ejemplo no sé busca los sabores de tu infancia y da esos recuerdos de tu infancia los sabores tradicionales de siempre pero con la técnica del crudo pero siempre respetando el pescado que tiene que ser el rey ¿no? el rey nunca la salsa el rey no es la salsa el rey es el pescado ¿no? sí excelente le agradezco muchísimo la verdad que me despertó mucha invención y lo voy a lo voy a experimentar pero me has hablado de ahí de los cabos y de repente me he visto con la caña en la mano pescando y joder se me han puesto los dientes largos no pues para el torneo el torneo del business que acaba de pasar el 15 de octubre se llena de embarcaciones aquí muy muy interesante mira mucha variedad mucha variedad mucha variedad mucha variedad eres un privilegiado de vivir allí sí cuando guste chef acá lo esperamos y aquí en Madrid también aquí en Madrid aquí estamos también cuando quieras venir a la visita a ver si podemos organizar algo con Ricardo claro que sí de verdad acá nos estamos hasta luego mucho gusto hasta luego hasta luego hasta luego Emanuel ¿puedes activar el micro por favor? que tío más majo sí sí muy simpático Roberto recurrente hola ¿qué tal? buenas tardes hola te oímos Emanuel gracias muy buenas tardes chef ¿cómo está? hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? sí bueno muchas gracias por la clase y bueno yo tenía una duda principalmente en el aspecto de ¿cuáles eran los beneficios en cuestión de nutrientes de comer el pescado crudo ¿qué cuáles? ¿cuáles eran los beneficios en cuestión nutrientes o aceites o cosas así de comer el pescado crudo? bueno en cuestión nutrientes la verdad es que yo lo veo muy beneficioso porque están completamente no sabemos si cocinando matamos nutrientes ¿no? a lo mejor poniendo el pescado a la plancha o cocinándolo a lo mejor le matamos a algunos nutrientes yo creo que que el pescado crudo es tal como está la naturaleza y yo creo que tienes todos nutrientes al completo ¿no? que es muy beneficio y además al estar crudo te sienta cuando te lo comes te sienta muy bien al estómago es muy limpio no tiene grasa no tiene frito no tiene partes quemadas y la verdad es que es muy bueno para el organismo en la mayoría de los casos yo entiendo que haya gente que a lo mejor no le pueda gustar pero yo creo que tiene todas sus nutrientes al completo ¿no? la parte de la piel tiene muchas en fin yo creo que es una una forma muy interesante de comerlo ¿no? no sé qué opinaría un nutricionista pero yo lo veo muy muy interesante ¿no? yo lo veo que lo tiene todo ¿no? y la digestión es muy fácil yo creo que es muy beneficioso ¿no? entonces en su opinión personal es mucho mejor consumirlo crudo que cocido sí a mí me gusta más ¿no? porque ya te digo que lo tienes todo ahí lo tienes todo dentro del pescado ni lo has cocinado ni lo has quemado ni lo has frito y luego como es tan delicado pues te sienta muy bien la digestión yo creo que ventajas todas ahora yo no soy nutricionista ni un médico a lo mejor puede pensar otra cosa ¿no? muchas gracias gracias Emanuel Esteban ¿puedes activar el micro? perfecto ¿se me oye? sí te oímos perfecto buenas noches buenas noches la verdad ahora mismo con el corte del directo pues me acaba de venir un poco lo que es la mente en blanco no te lo ocupes ¿tienes alguna novia o algo? ¿tienes alguna novia o algo? háblanos de tu novia o yo que sé de tus amigos bueno ¿qué tal llevas? voy a preguntar antes sobre que es como el tema del pescado crudo se me echó un poquito en falta y no hablar del preparado del arroz y sobre todo temas como el abanicado la distribución del vinagre de arroz bueno pues para preparar un buen arroz para sushi yo uso la mezcla de la cantidad de arroz que entra en una medida de un litro y medio de agua ese arroz justo al borde un vaso de litro y medio el arroz al borde coges ese arroz lo lavas bien le quitas todo el almidón con agua muy fría porque si lo lavas con agua un poquito temblada ya le adelantas un poquito la cocción lo lavas con agua muy fría le quitas todo el almidón y con ese litro y medio de agua lo pones a cocer en una máquina de cocer arroz ese arroz con un litro y medio de agua le das al botón de cocer y cuando ya dice que está cocido se ha quedado arroz completamente seco y preparado aparte tienes una mezcla de vinagre de arroz que es la receta serían 6 litros de vinagre de arroz 2 kilos de azúcar y 1 kilo de sal eso lo pones a cocer todo junto y al primer el borde lo apagas porque si no se oscurece y de esa medida de 6 litros coges 400 mililitros y según sale el arroz de cocer que ya tenemos cocido en un recipiente grande le echamos esa medida de 400 mililitros de esa medida de vinagre de arroz azúcar y sal se lo echamos y con una cuchara lo vamos moviendo bien y lo vamos dando con un abanico le vamos enfriando y moviéndolo bien para que cada grano de arroz coja su porción de vinagre azúcar y sal moviéndolo bien moviéndolo bien dando con abanico pero nunca bajarlo menos de la temperatura del cuerpo humano lo ideal para comer lo ideal para comer el arroz de sushi que está a unos 28 grados la medida serían 6 litros de vinagre de arroz 2 kilos de azúcar y 1 kilo de sal entonces bien mezclado a cocer y al primer el borde se apaga y esa mezcla la tienes guardada pues hacerla menos pero siempre matemáticamente y esa mezcla la tienes guardada aguantada tiempo y de ahí para el litro y medio el arroz entre el litro y medio de agua 400 mililitros y entonces lo mezclas bien y con un abanico le vas enfriando enfriando pero nunca más bajo de 28 grados el arroz de sushi no le va bien la nevera no le va bien entonces lo dejas a unos 28 grados lo pones en una especie de termo el arroz con un pañito tapándolo cerradito lo dejas reposar un poquito y ya lo tienes preparado para hacer tu sushi pero siempre tiene que estar el arroz te digo la temperatura del cuerpo humano esté ligeramente templado porque es como más rico está nos preguntan que cuánta sal hay que poner si ya lo he dicho 6 litros de vino y de arroz 2 kilos de azúcar 1 kilo de sal te lo sabes como de memoria Ricardo creo que habré cocido 1000 toneladas de arroz o 2000 o 3000 bueno voy a dar paso a los últimos privilegiados Moisés puedes activar tu micro por favor bueno que tal se me escucha bueno la duda que tengo es que yo ahorita me encuentro en Cádiz y bueno he tenido el privilegio de trabajar a lo que es el atún de almandrabas y el corte bueno el corte es excelente pero la duda que tengo es cuál es el diámetro adecuado para un sashimi y en este caso un nigiri de la loncha de la atún dices para comértela sí bueno tiene que ser ni muy gorda ni muy fina hay diferencia ahí es lo que diferencia un chef de otro entonces cortas una loncha perfectamente que cuando te la metas en la boca ni sea muy grande ni muy pequeña ni muy fina que sea la justa medida que sea agradable de comer agradable de tragar que le encuentres sabes que es esta parte aquí que entre bien y luego que te apetezca comer más ahí está la diferencia entre un chef y otro que el corte sea limpio que hagas así que lo comas que lo mastigues que lo paladees que lo sabores que luego te quedes con ganas de más no es que no te puedo decir a lo mejor puede ser una loncha para el sashimi pues de 10 12 gramos pero es que hacer una medida cada la muñeca es la que te da el corte y bueno ahí ahí tienes que ser más elegante menos elegante ya cada cocinero diferente pero bueno ni muy gordo ni muy fino ni como un papel de fumar ni muy gordo no tienes una medida justa ten en cuenta que siempre que es algo para meterte en la boca de un bocado un sushi o un sashimi no son dos bocados no es un mordiquito y luego otro mordiquito no es un bocado pues luego empieza memorizar pescado en la boca que es lo que te gusta en contarte pues no que no esté medio hora mordiendo ni que se vaya enseguida que sea la justa medida agradable claro vale muchísimas gracias nada tío hombre gracias Moisés que sitio chulo Cádiz voy a dar acceso a Luisa ya tienes activado el micro nos oyes sí buenas tardes un gusto hola Luisa hola Luisa ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿eh? todo bien ¿y usted? yo soltero yo también este bueno más que una pregunta es como pedirle un consejo porque yo sinceramente batallo muchísimo para comer todo lo que son pescados y mariscos crudos como que no me pasan batallo entonces quisiera que no te pasan perdón que no te pasan batallo mucho para comer pescados crudos y mariscos como que no sé el sabor la textura que le cuesta mucho Ricardo ah que le cuesta vale entonces quisiera pedirle su consejo de con qué preparación comenzar para que no sea como que tan abrasivo mi paladar y que pueda o sea que el sabor no sea tan fuerte pues coger por ejemplo en el fondo de la cacerola pones un dedo dos dedos de licor de arroz un licor de arroz al fuego y pones una rejilla y el marisco encima y con el humo que suelta el licor de arroz cociendo el saque al vapor digamos a un vapor de licor de arroz dos o tres minutos ya como que lo cueces un poquito y ahí ya te vas acostumbrando al sabor del marisco y poquito a poco lo puedes comer pero es que no todo el marisco se puede comer crudo porque por ejemplo la gamba la gamba la langosta la cigala la puedes comer cruda pero por ejemplo el langostino es para comerlo más bien cocido porque el crudo queda como como un poco duro no todos los mariscos es para comerlo crudo tampoco pero cuando es muy delicado como una gamba sí pero si te da un poquito de cosa mejor un poquito al vapor a un vapor de un licorcito de arroz que es muy suave un poquito al vapor un par de minutos ya le quita un poquito el bravío del bravío ese ya mucho por ejemplo la langosta si sacas el cuerpo de la langosta la picas pones un bol con licor de arroz caliente como a 40 o 50 grados metes la langosta picada la mueves bien se cuece un poquito ya lo sacas lo curres y lo pones encima del caparazón de la langosta y ya no está cruda y te va a dar un saborcillo que luego lo tiras acostumbrando y luego te va a encantar ¿no? ok vale muchísimas gracias gracias a ti gracias Luisa te doy una pregunta que nos están haciendo por el chat ¿cómo podemos mejorar o está bien el corte del ceviche que preparamos en Perú exactamente en concreto en Cusco Machu Picchu dice que lo comentaría por audio pero no le funciona el micro ¿y cómo puede mejorar el corte? sí ¿cómo puede mejorar el corte del ceviche? siempre hay que buscar hay que buscar la veta del pescado y siempre hay que cortarlo a contraveta le cortas a contraveta y no le rompes la fibra y siempre es mucho más agradable de comer nada vamos a despedirnos hemos hecho ya una hora y nos hemos pasado 20 minutos así que nada muchas gracias por esta clase magistral no yo dar la gracia a Talien Clash por haberme dado la posibilidad de estar con esta gente tan estupenda y bueno pues ya sabéis que aquí estoy para lo que necesiten y bueno entonces se puede repetir todas las veces que queráis muchas gracias Ricardo aquí se despiden de ti que sepas que has tenido oyentes o gente que nos ha oído desde todas partes del mundo vamos sobre todo Latinoamérica en España pero en España aquí te dan las gracias desde desde Barcelona te lo dicen hasta en catalán gracias por la charla gran charla gracias desde México desde Perú desde Centroamérica desde Argentina a ver desde Ecuador desde Chile donde más estáis que Dios te bendiga bueno les has encantado de hecho no lo he leído antes pero te pedían a ver si podíamos organizar un viaje a México y bueno ya a ver si podemos hacer algo cuando pase toda la pandemia yo no sé a cuántas personas has dado tu teléfono personal a ver cómo gestionas todo eso si no estuvieras consciente de que había como más de 100 personas en directo se lo ha dado solamente al hombre este la verdad es que me ha dado vergüenza me ha dado cuenta bueno los demás borrarlo no lo escribáis bueno nada Ricardo muchísimas gracias antes de despedirnos recordaros como siempre podéis descargaros el diploma el certificado de asistencia a la mentoría si tenéis problemas escribirnos para descargarlos recordaos que un problema muy típico por el cual no podéis descargarlos porque no completáis el 100% de esta mentoría entonces tenéis que volver a la plataforma darle a continuar a todos los botones de esta mentoría y ya os lo vais a poder descargar así que nada muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con Kiko Moya que supongo Ricardo que lo conoces Kiko Moya sobre todo está especializado en arroces porque vive en Alicante y es algo muy típico de esa zona y es un chef con dos estrellas Michelin así que seguro que puede enseñarnos muchísimo la semana que viene bueno así que nada Ricardo estás invitado si quieres venir venga pues muchas gracias gracias a todos hasta luego un abrazo grande gracias 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 Gracias.